Sí señor, último segundo, 5, 4, 3, 4, 2, 1 Bueno gente, hablemos un poco del UFC 300 y lo que ocurrió en una de las peleas de la noche O en la pelea de la noche evidentemente y por supuesto uno de los desempeños de la noche Espectacular, Max Holloway contra Justin Gaethje Una batalla épica y a todas luces Max Holloway no deja de sorprendernos Nos sorprendió muchísimo y no solamente eso sino que nos cerró la boca a muchísimas personas Que decíamos que él no era el favorito para esta pelea Incluso la mayoría de las casas de apuestas que había dentro de todo lo que estaba ocurriendo En estas peleas para este UFC 300 pues daban como menos favoritos evidentemente a Max Holloway Ya sea porque venía de una división inferior, ya sea porque igualmente Pues lo poco que había incursionado en la división de las 155 libras no la había ido del todo bien Pero evidentemente una y otra vez nos muestra que las MMA no son deportes Donde tú puedas dar predicciones basándote solamente en las matemáticas Porque evidentemente si pensamos que pues Dustin Poirier le había ganado De la forma en que le ganó por ejemplo a Max Holloway Y pensar que Justin Gaethje por haberle ganado a Poirier le ganaba también a Max Holloway Pues esto evidentemente no funciona, no es parte del proceso, no es parte de la ecuación Entonces Max Holloway vino con un plan de pelea sumamente espectacular Lo hizo a la perfección evidentemente Dio pudiéramos decir sin lugar a dudas una masterclass de lo que es el striking Cómo utilizar tu juego de pie, cómo utilizar tus desplazamientos Cómo sacrificar una parte del cuerpo y aprovechar por otro lado huecos que estaba dejando tu adversario Porque evidentemente si vemos lo que ocurrió en la pelea Pues Max Holloway absorbió casi todas las low kick que le mandaba directamente Gaethje Que como todos ustedes saben no se caracteriza a Gaethje por tirar suave Gaethje lanza esas patadas como si fueran hachas Esas leg kick que lanza Gaethje evidentemente son armas sumamente potentes Y pues como ya les digo Max Holloway las absorbió casi todas De esta forma aprovechó los huecos que estaba dejando en lo que es la guardia superior de Gaethje Y conectó bastante bien ese 1-2 Incluso combinaciones largas extensas de 1-2-3 Y hasta 4 golpes consecutivos, 4 golpes en líneas Fue espectacular directamente lo que hizo Max Holloway Y no contento con todo lo que había hecho dentro de la pelea a lo largo de todos esos 25 minutos Porque fueron 25 minutos de pura acción Gente fue una cosa espectacular Creo que es el cinturón BMF o la pelea por el BMF que más espectacular ha sido hasta este momento Dentro de la historia de este cinturón dentro de la UFC evidentemente No como ya les digo Max Holloway a pesar de todo lo que había hecho a lo largo de esos 25 minutos de pura acción Pues a los 10 segundos de finalizar ese quinto asalto gente Luego de tener la pelea prácticamente en el bolsillo ya porque había hecho lo suficiente Desde mi punto de vista y evidentemente las estadísticas lo muestran Dentro también de las tarjetas de los jueces que iba ganando la mayoría de los asaltos Pues le dice a Geichi, le da la oportunidad de ganar en esos últimos 10 segundos De ganar la pelea por un K evidentemente espectacular Porque como todos ustedes saben la trayectoria que ha tenido Geichi Los antecedentes que tiene Geichi como peleador que lanza golpes fuertes Que ese volado que él tiene es sumamente peligroso Hay nombres como por ejemplo Kabil Luma Gomedov que han dicho Que precisamente los golpes que ha recibido por parte de Geichi Pues han sido los más fuertes que él ha sentido dentro de su carrera Que Geichi pega como si fuera un camión Entonces Max Holloway pues obvió todas estas cosas Todas estas cosas que evidentemente son ya antecedentes Que vienen con la figura que trae Justin Geichi a lo que son las peleas Se olvidó de todas estas cosas, obvió todo Y a pesar de que iba ganando la pelea Le dio esta oportunidad impresionante a Geichi De ganar en los últimos 10 segundos por un K estrepitoso Y salió de la mejor manera evidentemente para Max Holloway Porque a pesar de toda la paliza O todo lo que pudo mostrar, toda esa masterclass que él dio En cuanto al striking se refiere Agarra y le da una combinación de dos golpes abajo Dos ganchos al cuerpo Y termina con un volado por encima que deja totalmente frío a Justin Geichi Lo dejó frío como Elsa Fue una cosa espectacular Un caos fulminante, un caos espectacular Como ya les digo, una pelea de principio a fin Espectacular Se llevó todas las luces evidentemente de la cartelera Hubieron otros combates que fueron también sumamente espectaculares Unos caos que también fueron espectaculares Evidentemente el de la pelea estelar Me refiero a la de Alex Pereira con Yamaha de Gil Fue una cosa también espectacular Un caos espectacular Pero gente, nada como lo que ocurrió dentro de esta pelea Entre Max Holloway y evidentemente Justin Geichi Hay algo que hay que evidenciar también con toda esta pelea Y es que Max Holloway tenía muy bien estudiado el plan de juego de Geichi Las habilidades que tiene Geichi Y esto quedó sumamente demostrado en ese primer asalto Cuando la pelea prácticamente estaba por finalizar en ese primer asalto Cuando ya el asalto estaba casi finiquitado Pues la habilidad que tiene Max Holloway de tirar esas patadas giratorias La aprovechó de excelente manera Cuando Geichi, como siempre, hace este tipo de combinación Que te lanza un combo de tres golpes, puede ser, ¿no? Un, dos, tres Y baja mucho la cabeza Y lanza esa leque A veces, a veces simplemente Solo baja la cabeza e intenta irse por algún lateral Entonces, al bajar la cabeza De la forma en que la baja Justin Geichi Que es una cosa ya dentro de su plan de juego Que todo el tiempo lo usa Digamos que es una manía que tiene él Pues directamente Max Holloway lanza esa patada giratoria Que ya la lanza prácticamente de memoria Y conecta con la nariz directamente con la cara de Justin Geichi Y casi que lo manda del otro lado del octágono Y esto hizo que se rompiera la nariz Y a partir de aquí la pelea fue totalmente diferente O sea, vimos desde un principio Un Justin Geichi un poquito más metido dentro de la pelea Golpeando un poco más Intentando cerrar un poco más los espacios Y después de ese primer asalto Pues ya lo vimos un poco más decadente Evidentemente, el cardio iba a sufrir muchísimo Porque no puede respirar de la misma forma También un poco más de precaución Ya tenía Justin Geichi Porque si seguía conectando de esa forma en la cara Pues podía haberle hecho muchísimo más daño Y efectivamente, así fue No solamente se comió esa patada giratoria Sino que se comió otras más O sea, se comió cuatro o cinco patadas De esta misma forma Ya sea patadas al cuerpo Ya sea patadas otra vez a la cabeza Que si bien no hicieron el mismo daño Que hizo la primera Pues la acumulación fue haciendo mella En lo que es el físico directamente De Justin Geichi Aparte, como ya les digo El aprovechamiento de la distancia Fue totalmente por parte de Max Holloway Otra de las cosas también que vimos Dentro de la pelea Una cosa que quedó sumamente en evidencia Fue la habilidad de Max Holloway En crear diferentes combos De diferentes ángulos Creo que fue sumamente creativo Fue mucho más creativo Evidentemente Max Holloway Que lo que pudo haber propuesto Justin Geichi Justin Geichi se mantuvo casi todo el tiempo Sobre la línea que él tiene Sobre la línea de pelea que él tiene Que es lanzar golpes de poder En ocasiones Ser selectivo también En cuanto a lanzar esas lequis Que hicieron muchísimo daño Esto es algo que hay que evidenciar también Ser selectivo en esas lequis Atacar de vez en cuando Con combos de un 2, un 2-3 Y golpear con ese volado Pero todo el tiempo Bajando la cabeza Al final de cada combo Y esto evidentemente Pues Max Holloway Como ya les digo Lo tenía sumamente estudiado Y lo aprovechó de manera significativa Max Holloway dio una masterclass Porque aprovechó todos los espacios Que él pudo Hizo fallar en muchísimas ocasiones Todos los combos que tiraba directamente Justin Geichi O la mayoría de los combos que tiraba Geichi Los hizo fallar Pero al mismo tiempo Geichi logró aterrizar Unas muy buenas manos Que también mostraron La capacidad de aguante Esa capacidad que tiene Max Holloway Que es una cosa espectacular Nadie lo ha logrado finalizar de esta forma Nadie lo ha logrado tirar al suelo Nadie lo ha logrado hacer un knockdown Y esta no fue la excepción Muchísimas personas habían especulado Con que esta iba a ser la pelea Donde iban a finalizar a Max Holloway Donde muy probablemente Por el estilo de pelea Que tienen ambos peleadores Iba a salir finalizado Max Holloway Y no fue así para nada Como ya les digo A pesar de que recibió Esos muy buenos golpes Que lanzó Geichi Porque recibió Muy buenas manos de Geichi Unos muy buenos golpes Esa capacidad de asimilación De daño de Max Holloway Sigue siendo algo a notar Sigue siendo algo espectacular Como ya les digo A final de asalto En ese quinto asalto A final de la pelea Pues no le importó El daño que pudiera haber recibido Por parte de Geichi No le importó La fuerza de pegada que tiene Geichi No le importó nada Simplemente dijo Vamos a pelearnos En el medio del asalto En el medio del octavo Bueno no perdón Y aquí finalizó totalmente la pelea A un segundo de finalizar todo Recibe secado fulminante Geichi Y se acaba la pelea Se queda con ese cinturón de BMF Y esta es simplemente la forma En la cual un peleador Un verdadero guerrero Un verdadero BMF Dentro de la UFC Debe coronarse con este cinturón Con este nombre de cinturón Max Holloway Evidentemente Es uno de los BMF Más importantes Y más galardonados Que ha tenido la UFC Dentro de su palmarés De todos los tiempos Gente Esto es algo que hay que evidenciar Y después Evidentemente Cuando le hicieron Esa pequeña entrevista Dentro del octágono Llamó directamente A Ilya Tupuria Porque ese es el próximo objetivo Que debería tener Max Holloway Dentro de su carrera Y es recuperar Ese cinturón de las 145 libras Que por cierto Nadie lo ha logrado hacer Hasta este momento Ningún peleador Que haya perdido el cinturón De las 145 libras Lo ha vuelto a recuperar Y aquí hay nombres Sumamente importantes Tenemos a José Aldo Como ejemplo Tenemos a Conor McGregor También Que él Simplemente No intentó Ni siquiera defender Su cinturón No intentó Ni siquiera recuperarlo Otro de los nombres Pues es Volkanocki Que hasta ahora Solamente lo ha perdido En una ocasión Pero no lo ha intentado Recuperar hasta el momento Vamos a ver que ocurre En un futuro Vamos a ver si le dan La revancha directa O vamos a ver Si es Max Holloway El que intenta Recuperar ese cinturón Por tercera ocasión Evidentemente Ya lo ha intentado Recuperar en dos ocasiones Y no lo pudo hacer Contra precisamente Alexander Volkanowski Vamos a ver que ocurre Si le dan la pelea Con Ilya Tupuria Que creo que es Lo esencial Creo que es lo que Se debería hacer Próximamente Porque es una pelea Que se vendería Prácticamente sola Es una pelea Que ya de por sí Marca un beef Marca algo histórico Desde mi punto de vista Así que nada Así que nada gente Yo lo dejo por aquí No olviden de suscribirse Y regalarnos un like Nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!